qué tal gente tenemos updates para esta semana así que vamos a meterle rápido y violento ellos chicos en primer lugar lo que vamos a ver es que en la página web no ha habido ningún tipo de actualización especial por así decirlo seguimos todavía en el evento de speed así que es un tema de que ya salieron los nuevos packs de leveo como podemos ver no ha cambiado nada en el tema de los regalos simplemente acá te están comentando que ya vas a poder hacer la transferencia del día de hoy así que por ese lado ya puedes empezar a hacerlo sin caso tú ya culminaste con lo que vendría a ser tu leveo si todavía quieres intentar un poco más un poco más apoyar de los packs nuevos pues adelante tienes un espacio para que puedas seguir transfiriendo tu personaje hasta el día 15 de agosto en el tema específico de los premios adicionales que vendría a ser la segunda pestaña ya nos habilitaron un tema adicional así que vendrían a ser los regalos por haber cumplido cierta cantidad de nivel ya por llegar al nivel 500 nos están dando el baúl así como también los dos inventarios que está súper bueno a todos nos cae bien ya llegando a nivel 650 nos van a dar por 14 días el pack de esqueletón que vendría a ser el anillo y también el pet y a partir del nivel 750 te van a dar 30 días de moon así como también 28 días de gol que esto es clave exigente los 28 días de gol es muy muy importante para poder seguir leveando luego del speed de acuerdo es una ventaja grandísima porque 28 días de gol son aproximadamente unos 1500 coins que ya pesan bastante al momento de realizar un personaje como les comenté la semana pasada los packs ultimate ya están activos en el shop ingresos a la ex shop e ingresos a la sección de speed nos vamos a la sección de especial y vamos a poder ver que los paquetes ultimate ya están activos de acuerdo el paquete ultimate 1 el 2 y el 3 ahora cuál es mi recomendación mi primera recomendación sería que se compren el pack 1 de acuerdo el pack 1 y el pack 2 esa es la combinación perfecta porque van a poder completar tanto si es como también el toa y adicionalmente el tema de los pets sin embargo si están sacando illusion night hay algo en lo que tenemos que pensar el illusion night es un personaje que es de ataque físico entonces hay que ver si es que verdaderamente nos conviene usar ese tipo de pack o si le tenemos que comprar un da transformation ring o un wizard ring de acuerdo yo no les digo que el pack sea malo viene con ascension 2 viene con los pink pandas pero al momento de hacer una comparación entre un cundum y un illusion night podemos darnos cuenta de que el cundum como va a sobrado de ataque no te baja tanto la rotación habrá que ver cómo nos va a funcionar con el illusion que es un personaje de ataque físico así que los voy leyendo en los comentarios para que me vayan contando su experiencia un poco más abajito nos comentan específicamente lo que les dije del server transfer esto es bastante sencillo regresamos de nuevo al hecho en la pestaña izquierda se ha habilitado una sección que dice server transfer si usa súper grande es imposible que no veas esto está acá y le vas a dar clic obviamente en la que te cuesta 0 coins de acuerdo esto lo vas a hacer con el personaje que tengas dentro del speed para que para que no te cobren la transferencia y si no sabes cómo transferir te dejo unos vídeos en la descripción o en la parte superior para que los puedas ver ya revisando netamente el tema de los cambios que hemos tenido para el día de hoy tenemos estas notas del parche que si las vemos nos están comentando que el paquete golden surprise ya ha sido sacado de hecho si es ese paquete que te cobraban cerca de 400 coins y te daban unos 7 días de hoy más scrolls creo me parece está bastante bueno muy decente lo hubieras aprovechado sin caso lo necesitabas y lo segundo que nos tocan es lo del tema del pizzer el transfer acá parece que había un tema con el pizzer 4 no que bueno nos están dando el ticket si tú eres el servidor 4 y tienes problemas igual deja tus comentarios en la casilla de abajo que es muy muy probable de que bueno haya un montón de cada ese no te frustres el especial es así así como tú seguramente otras personas han esperado a esta etapa para gastar menos y subir sus personajes pero bueno es lo que toca pues no es lo que hay cabeza fría nada más gente y para adelante como punto adicional ya estoy leviando a mi summoner en el servidor de arcadia muy pronto también voy a estar subiendo vídeos acerca de cómo le va el nick que escogí está dentro de los cuatro que propuse así que nada chicos espero que se hayan divertido bastante el speed si ya piensan transferir traten de escoger bien a qué server se van todos los errores son buenos unos tienen pros otros tienen contras la idea es tratar de evaluar bien si me preguntas dónde estoy estoy en el servidor de arcadia si gente si necesitan apoyo y van a transferir podemos conversar por interno para poder ayudarlos y bueno chicos eso sería básicamente todo se despide sus amigos más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!